Dentro del amplio movimiento lateral de los últimos meses en los títulos de Gamesa, lo interesante, al menos en el corto plazo, está en el hecho de que las últimas caídas parecen haber encontrado freno al TIC en el nivel de ajuste del 61,8% de retroceso del impulso previo, lo que nos sugiere que probablemente el subyacente se encuentre en disposición de poner a prueba la resistencia que presentan los máximos anuales en los 9,41 euros. Eso sí, en el muy corto plazo podemos ver cómo la cotización se ha frenado con precisión máxima justo a las puertas de la resistencia de los 8,80 euros, antes zona de soporte.